Grupo Cero Televisión A lo mejor ya lo haces Los hombres te quieren más Lo que no quieren los hombres es a las mujeres Bueno, vamos a ver La audiencia del programa Sí, porque es una incertidumbre Esto de qué va a pasar con este nuevo espacio De Grupo Cero Televisión Todavía no sabemos muy bien cómo Se va a transformar Presentémoslo, por lo menos Ellas Conversaciones diversas Así está abierto Y así las conversaciones las proponemos Nosotros Nosotras Si el público quiere enviar también Algún tema para conversar sobre él, lo aceptamos Bueno, por ahora tenemos una lista preparada Vamos a usarla Que tal vez te aprieto un poquitito No, 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 no Y cómo hablan las mujeres entre ellas Exacto, cómo hablan las mujeres entre ellas Vaya tema, ¿no? Vamos, vamos Olga te aseguro que tiene alguna respuesta Bueno, hay tantas situaciones diversas Y no sé Se habla de muy distintas maneras No hay una mujer igual a otra Tampoco hay un hombre igual a otro Viven contextos sociales distintos Tienen acceso a una u otra información Personas que están actualizadas Así que no Como, no sé Se conversa Se conversa Sí Pero se escucha también Porque para poder hablar Bueno Tiene que estar también alguien que escuche Y luego hay que ver si están en la realidad Claro Si estás en tu realidad Fantasmática Si escuchas al otro Estás en el mundo, ¿no? Digo, porque estás en relación con otro Si estás pensando en tus cosas Cuando el otro te está hablando Sí, o pensando en tus cosas Cuando el otro te habla Para poder decir Ah, a mí me pasó lo mismo Ah Esa cosa así bastante habitual Pero eso no es estar con ningún otro Claro Ah, es estar con uno mismo todo el tiempo Con uno mismo Y que usas al otro Usas al otro Para poder hablar de ti Ah Ah, despejo, ¿no? Bueno, claro Bueno Así que lo difícil para hablar es escuchar Bueno, es una de las condiciones, ¿no? Claro De la teoría de la comunicación Que dice que ya hay un emisor y un receptor Ya te lo dice Si no hay quien escucha Quien recibe el mensaje No pasa nada Ajá Aunque a veces vivimos en un mundo de sordos, ¿viste? Donde nadie escucha nada O un discurso así Viso y llano De la palabra ingenua Como decimos ¿No? ¿Te acuerdas? De la lectura ingenua Claro También hay una conversación ingenua, ¿no? Que es la menos ingenua de todas Porque está sobredeterminada, ¿no? Por la ideología Hoy una peluquera me decía Ay, ¿cómo conversan las mujeres? Pues a ellas les interesa el corte de pelo La crema que ha salido de la última modelo Y también ellos les interesa otras cosas De moda, ¿eh? A veces son tendencias Pero eso depende también de... Porque conversar importa mucho de lo que se trata De lo que se conversa O importa de cómo conversamos Claro Sí, ¿con quién? Porque hay que tener en cuenta al otro, ¿no? Digo, aunque converses sobre el mismo tema No es lo mismo cómo vas a hablar con una persona que con otra Ajá Y entonces, pero pensando en el título también Con las mujeres cuando conversan Tienen una conversación particular El modo de conversar de las mujeres sería diferente Del modo de... O pensando en entre mujeres y entre hombres Yo creo que también hay que... Es importante tener un tema de fondo Porque cómo hablan las mujeres de sexo Cómo hablan las mujeres en su vida cotidiana Qué privilegian No sé Ya lo has dicho, el sexo Privilegian el sexo Bueno, es uno de los temas que a la mujer más le interesa A lo largo de toda la vida Pero habla la mujer de sexo Muy poco Muy poco Muy poco, por eso Bueno, yo sé en vuestro caso Claro Hay... No sé Hay mujeres que ni siquiera existe Yo qué sé Que procrearon porque fueron a un baño público Y se sentaron en la bañera Y se sentaron en la bañera Entonces, claro Hay mujeres y mujeres, evidentemente Bueno, es que... Y entonces, si hablamos de nosotras Nosotras conversamos Digo, porque para después, ¿no? Como decía Olga Podríamos conversar más Yo creo que vamos a aprender con este programa Que es una propuesta así La verdad, hay que agradecer a Miguel Hugo Carmenazza Perdonenos Perdón Perdón Vamos a aprender con ellos Vamos a practicar Sí Vamos a practicar Y a enseñar a ver si aprendemos algo ¡Es problema de sexo! Escuchame, es el tercero, ¿no? Lo que... El público Sí Oh, los tríos me encantan Acá dos mujeres y hay una afuera No Porque claro, cuando nosotras, por ejemplo Que solemos conversar para trabajar, para organizar Porque como hacemos varias cosas Tenemos que... ¿No? ¿Estás llamando mandonas? ¿Cómo? No, no, no De conversar para poder construir un trabajo Ustedes no se pelean trabajando por lo visto Parece que no va Que son las que ponen las cámaras y todo eso Y mirar la intromisión de ella Bueno, pero eso también es conversar, ¿no? Sobre un... También está lo mismo Digo que porque dentro de la conversación está autorizado a pelearse, ¿no? ¿No está autorizado? Sí Y si te doy ese problema Si llegar a la acción Con la palabra que es muy civilizada Porque una cosa es pelearse y otra cosa es discutir sobre algo, ¿no? Digo, intercambiar Discusión, claro Tener opiniones diferentes sobre una cosa Claro Y que uno lo tome como una agresión hacia uno Porque el otro piensa diferente a uno O que te sirva para pensar otra cosa O para modalizar lo que estás haciendo Pero siempre el otro trae como una pequeña ruptura, ¿no? También para salir un... Contra el narcisismo Claro Uno está en su idea Y claro, escuchar o no es Dejar... Romper esa imagen que tienes Para enriquecerla con lo que el otro te pueda aportar O que como tú dices es para pensarlo de otra manera De todas maneras es esto que has dicho De que si la distinción entre pelea y discusión, ¿no? Que aceptar una idea diferente a la que uno tiene También despierta una agresión ¿No? Entonces, como no es idéntico No dice lo... No me hace caso No piensa como yo Entonces ahí la guerra ¿No? Pero es como una falta de comprensión, ¿no? De la diferencia Donde es muy difícil, ¿no? No es una manera solamente de expresar Es decir, subo el tono, grito un poquitín Y yo digo, mire, pues sigo Ah, sí, 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 pues sigo, sí Lo que pasa es que hay gente que ahí se la corta Ni por tres veces no te habla Claro, claro Y mata Bueno, eso no... Sí, claro Cuando no hay dos, no hay dos pensamientos iguales Cada persona, el imaginario Es diferente en cada persona, ¿no? Claro, pero también... Si partimos de ahí No nos podemos cabrear por que un otro sea diferente ¿Sí o no? Sí, o no, sí Claro, porque digo que también como uno escucha Porque en las tertulias a veces los movimientos de los políticos Cada vez que hace uno una cosa diferente Y discute con el otro dentro del mismo partido Parece que están peleados Ellos hablan de pelea Luego el partido sigue adelante Y se hace un movimiento lo que se decide Pero... ¿No? Sí, también... Claro Porque los afectos también pueden servir para un proyecto superior Digo, en el sentido de que no son las personas Que es un proyecto que rige el trabajo, ¿no? Sí, pero siempre con una idea Es decir Algo tiene que organizar ese movimiento Claro Así que hay que tener un poco un para qué conversar Sí O ese habla por hablar Eso estaría bien Hablar por hablar No, hacernos la paja en público No, pero que la gente hablase por hablar Porque a veces siempre, ¿no? Busca... Tienen miedo al goce Porque el goce no sirve para nada Y también está el goce de hablar, ¿no? Digo, que aunque no se consiga nada Que siempre se consigue algo hablando Algo se mueve Hablar por hablar no siempre es hacerse la paja Hablar por hablar es hablando de cualquier cosa cotidiana Al final acabas armando Una conversación Hombre, ahí se produce energía psíquica O... Se acaba entablando una conversación Porque a lo mejor hay que hablar una vez Otra vez Otra vez No es que... Pero nos damos ese tiempo ¿No queda otra? ¿Qué vas a hacer? ¿No queda otra? Tenemos que darnos ese... Digo, no, el tiempo no podemos... Sí, pero... Manejarlo, digo Esa es la pregunta Se puede producir En general... Tiempo para hablar No nos encontramos para hablar O no nos toleramos nada más que un ratito Como los puercos piren Porque también está la realización de la tarea Pero ahí estás realizando la tarea No hay lugar para... Para dejarse llevar por las palabras Y a veces hay que encontrarse ¿No? Vivimos en un país Que te vas a tomar unas cañas O te vas a tomar algo Un poco para eso Para tirarte a esa piscina Sin saber que se va a producir Y bueno, pasa Para encontrarte con el otro En otro lugar Distinto También hay que establecer las conversaciones Conversaciones hay pocas ¿No? Y actualmente sí Está restringido ¿No? Pero... Pero... Parece que está cambiando la cuestión ¿Pero por qué hay miedo o qué? ¿Hay miedo que el otro sepa algo de mí? Ah, sí Claro, te compromete Seguramente, ¿no? Porque es el miedo a la desnudez del alma Pero si... ¿Sabes? Porque el otro te puede conocer Si vos hablas con el otro El otro te conoce Ah, sí Pero da un susto Te conoce Pero no te puede etiquetar No ¿Por qué? Oh, por lo menos habría que tener Bastante riqueza Para no caer siempre uno Y repetir siempre lo mismo No, etiquetear Etiquetear es muy difícil Porque como uno va variando De minuto en minuto Y de hora en hora ¿Quién te va a poner la etiqueta? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a ponerle el cascabel al gato? ¿No? Si aceptamos que uno va aquí Va viviendo Y la vida te va trayendo Otras palabras cada vez más nuevas Bueno Es difícil ponerse una etiqueta Claro Eso se usa vulgarmente Ah, mirá que loca aquella Ah, mirá que estúpida la otra Pero a ver si la estúpida No tiene un momento de lucidez Que te deja Playado por bien Eso pasa mucho, ¿no? En las conversaciones entre mujeres Hablar de una tercera O de una cuarta Utilizar Bueno, aquí lo utilizamos En el exterior Para poder encontrarnos y hablar A veces tenemos prejuicios también A eso de Sí, pero nos gusta poner un nombre y apellido Bueno Nombre y apellido No es ahí un tercero que no sabemos exactamente Pero ponemos un nombre y apellido Pero si con él sí ya dice Que uno siempre habla de sí mismo Sí, sí Entonces tampoco vamos a ir de Pero digamos que es ese uso, ¿no? Que no hacer frente entonces a su deseo Y poder decir Hablar desde el yo Se habla de la tercera persona Pero está hablando el que habla El que escucha El que escucha sabe Esta cuestión de la tarea Yo cuando trabajaba con grupos Poníamos una tarea como para reunirnos Pero no pasaba a nivel de la tarea después Pasaba por las humanidades que se entrecruzaban en esa tarea Pero había un coordinador Había un coordinador que leía Sí, en un momento yo Como se estaba desarrollando esto Parecía que estábamos planteando una especie De coordinación Pero claro No era el proyecto inicial No, la idea no es así La idea es saber si podemos o no podemos escucharnos Eso del tema también está bien Hoy el tema que es ¿Cómo conversan las mujeres entre ellas? A mí me gustaría preguntaros ¿Conversan de diferente manera con las mujeres? ¿Es que con los hombres? O sea, una mujer conversa de manera diferente Con una mujer que con un hombre Depende A mí me parece Depende de qué hombre Pero... No Depende también de cada mujer Es decir, que si siente que está con un hombre O si siente que está con un ser humano Con quien puede conversar A mí yo me jugo por la última posición Que es un ser humano Después viene el género Pero ahí en ese momento La desnudez del ser humano La que transmite alguna cosa Sí, pero muchas oportunidades Para determinación sexual En ese encuentro también Bueno, si te lo querés diga Ya es otra historia Pero a veces aunque uno no quiera Eso suele pasar, ¿no? No, ya te ponés la pluma En los perfumes Pero que no pasa Pero ya que... Pero está en la conversación Mira tú Pero solamente en el decorado Está en la conversación Que también lo quieres decir Claro Que te digo Que Carlitos Chaplin Le dio un consejo a su hija Sí No te desnudes nunca de ropa Sin antes desnudarte del alma Ajá Ahí ya no hay género Hay almas O hay sujetos Que se intercambian Después vendrá toda la otra Aproximadamente me encuentre Con un hombre Que decía Ay, mi alma desnuda Quieres decir Quiero conocer Quieres decir No, que no lo tenés que decir Lo tenés que hacer Es en acto Si no, ¿de qué se enamora el otro? ¿Te crees que se enamora de la belleza? Cae en 15 segundos Todas las parafarnalias Se las tienen tan estudiadas Tan estudiadas Que si no abrís la boca No, no Ahora actualmente Se están ligando por app Por aplicaciones del móvil Y tal Ven la foto Y dice Si este me gusta la foto Quiero, ¿no? Y hay como una pasión Por el estereotipo Bueno Hay pasión por la imagen Por la imagen Y ya Por la primera palabra Dicen sí o no Yo pienso que no Que hay gente Que se enamora por la imagen Por la imagen Claro Yo como en los hosteles Ah, bueno Pero eso vale para un polvo No para mucho más Ah, bueno Bueno, acabo de decir Que la imagen Por eso decía Chacrín Que primero Hubiera un contacto Digamos De humano a humano De humano a humano Y recién después Se desnuda Pero ¿Y cómo encontrarse con un humano Si la tendencia Del hombre es A desencontrarse A establecer muros ¿No? A comunicarse por mensaje Por aplicaciones Pero en el amor? Pero en el amor Porque claro Es que es muy amplio El tema Y si no lo sé Bueno, pero Porque ¿Cómo Claro ¿Cómo encontrarse Es decir Con un Con alguien Al cual Queremos unirnos Con pactos De pareja O No sé Pero después Pero después Hay la cosa De la seducción La cosa De la seducción Porque ahora Entre los jóvenes Está de moda El touch No sé cuánto Que es tocar y partir ¿En qué? El touch Y parto ¿No? Claro Entonces Es la noche A mí me lo cuentan Me lo cuentan Pero en la noche Es tocar y partir Es decir Nos encontramos Una vez Tenemos un encuentro Sexual De alguna manera En algún lugar Diferente Y después Chao ¿Eh? La seducción Un llamado Telefónico O dos Pero se perdió Pero una cosa Estamos cambiando El tema Estamos cambiando Vamos a los líneos Si muestras el alma Claro Si te desnudas El alma No corres el riesgo De que te hagan daño En el alma No te vas a entregar A cualquiera Es decir Que no es tan ¿Pero qué quiere decir Hacerse daño? Porque después Una cosa es Conversar Y otra cosa Es establecer Un lazo Claro Claro Porque una conversación Pues Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Obvio qué día Que vamos a tener hoy Pues eso Es una conversación A un nivel Digamos Burocrático Burocrático Salgo a la puerta Cual portero Buenos días Panaderos Buenos días Es burocrático Pero después Hay otra cuestión Y además Uno puede apreciarlo Al otro De verdad No de burocracia Donde tú sientes Cierta compatibilidad O coincides En un pensamiento O en llevar adelante Una obra O No sé Tiene que haber Un pacto de palabras Un pacto de Porque si no ¿De qué se habla? O hablas con el otro Porque hay que realizar Algún trabajo Pero si no O como nosotras Y si no Es así Muy superficial Cuando vas Tú tienes citas Ahí para ir a conversar Un poco Del último libro Que has leído Digo Es una conversación De una película Decimos dos frases Y chao La gente se reúne Bebe Cuando se bebe Suelta la lengua Y cuenta su vida Y cuenta su vida Pero eso No hace falta beber Yo voy al supermercado Y la señora Le cuenta Al carnicero O al verdulero Y los verduleros Le pregunten ¿Qué tal su hija? ¿Y cómo no vino su hija? Y en la clínica dental Ni te digo ¿No? Ahí habla un poco Como Sí Yo fui a la modista El otro día Es la primera vez En mi vida Que la veía A los seis minutos Ya tenía Mi cabeza Hecho un bombo Que no sabía Con quién Se había casado De quién Se había separado ¿Quién era el hijo Que vivía con ella? Sí el hijo Me hizo tal Toda una verborragia ¿No? Como que hay una necesidad De que el otro Y eso es conversar No 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 Eso es monologar Porque Monologar Claro Claro Porque ahí tú no puedes intervenir No puedes decir nada ¿Qué más haces? Se me murió en la cabeza Que él iba a decir No sabía quién era quién Tanta cosa confusional Pues ahí Le diste una tarjeta Porque ahí es la importancia Del psicoanálisis Para poder tener conversaciones Porque si no La conversación Es siempre Bueno La conversación El habla Es que están alejados De la realidad El psicoanálisis Te va acercando También es que no siempre Se encuentra con una persona Con la que pueden hablar Que la escuche Una persona que la escuche Norma la escuche Pero porque no se encuentran Porque no la hay O porque En realidad Conversar algo Te transforma Porque No hace falta Que ir a la consulta Del psicoanalista Para encontrarse Con otro humano Y que te muestre Otra manera De ver las cosas Sí, lo dices ahora Después de psicoanalizarte Durante mil años Claro No, no, no Pero hay empatía ¿No? Fuimos a cenar El otro día Y estaba el dueño Del restaurante Que era un artista Y enseguida Trabamos relación De amistad Un tipo que No Uno le podría Haber dicho Yo le dije Vos sos un actor Y me dice Claro, claro Que se llama Pero digo Ya lo toqué Lo vi Al tipo ahí ¿No? Es decir Que hay gente Que está dispuesta A darse Y hay gente Muy resistida Muy cerrada ¿No? Que todo es Una máscara Tal vez por ese miedo A que te dañen el alma Porque también hay una educación Que te dice No hables con los demás No, reserva No hables con desconocidos Y al final uno habla con la mamá Y con los demás pues eso Y encontrarte con otro humano Y pensar bien de otro humano Y pensar bien de otro humano Te permite Eso pues Enamorarte Son todos desconocidos ¿Con quién te casas? ¿Con un desconocido? ¿O qué? ¿Naciste con él? No, no Es un desconocido Somos todos desconocidos Hasta uno Somos todos extraños Tenés una relación De 20, 30 años Y a lo mejor Ni siquiera lo agarraste En el conocimiento De ese ser humano Que no es fácil la cuestión No digo que sea fácil ¿No? Bueno, a ver si Antes hay alguna conversación También Porque yo pienso Que No que Bueno Lo vivimos Que las conversaciones Se acercan a la gente Se va construyendo Digo que Para nosotras A mí me parece Que es una cosa Que puede ser muy interesante Para ir construyendo Para futuros trabajos Para todo lo que hay que hacer Para ir conversando Para acercarnos Porque eso es como que ¿No? La conversación Tumba Obstáculos O fantasías Que hay ante las personas Y eso Pero a veces También hay conversaciones Que como no son Como uno espera Uno no la toma Como conversación Y rechaza Y hay como malos entendidos Porque uno pensaba Ah, me tendría que haber llamado Me tendría que haber dicho De esta manera O de otra Y una de quienes Pero ahí querés Que todo el mundo Sea familia Como vos decís Que sea Que sea familia Claro Que sea de ese modelo Que sea de esas cosas familiares Y la gente Es toda distinta Somos todos diferentes ¿No? El desengaño Es fundamental Siempre Claro El desencuentro Con el otro ¿Vos qué encontraste? Encontraste algo Así, pequeñito Pero lo demás ¿No? Es ese desengaño ¿No? Con respecto a lo que tú decías Del alma ¿No? ¿Cómo te va a herir el alma? El alma se hiere por un desengaño Nada más Pero es una cuestión tuya ¿No? Claro Eso es como una defensa Muy férrea Pensar que el otro Te va a lastimar ¿No? El otro no te puede lastimar Si vos Bueno ¿No? Escuchás lo que te resuena Lo que tiene que ver contigo ¿No? Que te resuena Ah, me dijo una verdad Pero lo que me dice de mí Mal Que no tiene que ver conmigo Es una cosa de él Siempre Una cosa del otro Claro Claro ¿No? Entonces digo Menos miedo ¿No? Menos miedo Pero en realidad no habla el que habla Es el que escucha Ah, sí Hombre No, porque es el que habla Pero Que no Que el otro está en lo suyo Y lo que tú recibes Es tu vida cívica Es lo tuyo Es lo tuyo Tú no escuchas nada del otro ¿Cuál es la frase de que lo que se pierde Entre lo que yo digo Y lo que el otro escucha ¿No? Hay toda una distancia Claro Bueno, un vacío más bien Uno no puede saber de lo que habla el otro ¿No? O sea, el psicoanalista Porque ahí detiene su Su vida cívica Pero porque hay fundamentos teóricos Claro Que lo Que lo sustentan Que lo sustentan Sí ¿Qué cosa Que dice Que hay un pago Que Cuando Para tener Una visión Digamos Donde Como dice Elena ¿No? Que Habla el que escucha Que habla el Sí No Que habla el que escucha Yo La verdad No entiendo nada No Habla el Que habla el que Como que el otro Verdaderamente tiene ese mensaje Y hace responsable al otro Del mensaje que ella recibe Y no es así Para el psicoanálisis El que habla el que habla el que habla no sabe Es que no se sabe Entonces Eso, eso No sabe No sabe No saber Ahí se inicia la conversación No sabe lo que dice Porque lo principal es que me da el permiso de equivocarme Y eso es una confianza ¿No? Que me deje hablar sin saber ¿No? Y después me equivocaré No sé si el psicoanalista Que lo hace ¿No? Bueno Pero cualquiera Los amigos también Los amigos Los amigos También Si no Decíamos cada caso Entre amigos ¿Sabes? Pero era como verdad Lo que te decía Pero a mí me parece que se confunde un poco Lo que uno puede hablar con su psicoanálisis Que lo que uno puede hablar con sus amigos O lo que habla No lo que puede Lo que escucha el psicoanalista O lo que escucha sus amigos Totalmente diferente Claro Son dos conversaciones No son La del análisis No es una conversación Claro No es una conversación Claro Pero que lo que se aprende a hablar en el análisis Después es todo un instrumento ¿No? Para poder relacionarte con los demás Es decir Que para justamente aprender a dejarte hablar ¿No? Como Menaza dice ¿No? Uno entra en escena después de sus palabras Y eso es en la vida cotidiana Después La asociación libre En el análisis Es otra cosa Pero Digo que hay una libertad Que se aprende en el habla En la sesión Que después te sirve esa libertad Entre comillas Evidentemente te puede servir para la vida Sí El goce Que se De la palabra ¿No? Más que lo que te mueve Es el goce Y es entre otros Muy bien chicas Muy bien Con todo lo que hemos aprendido ¿Qué dices Cruz? No digo Que estaba pensando Que también Uno Se conoce O se puede hacer los cambios Precisamente en las conversaciones Que no somos Lo que pensamos que somos Claro Que es conversando Donde aparece Lo que uno es Y se va transformando Y te va transformando Porque también El otro que está ahí Con el que conversas También va a actuar En tu transformación Por eso decía Te da ese permiso Para que puedas hablar sin saber Pero te vas a transformar Es que cuando le tocas al otro Con una frase O sea Le hablas como a un humano El otro también Te responde Como un humano Depende Si O hay otros Que se van corriendo Porque dicen ¿Qué es eso? Un humano Es muy complejo No sé si Va Bueno es una excusa Para hablar No para cerrar ¿No? Sí Digo que Sí Porque luego Cada uno quiere tener razón En lo que dice Eso es muy común En las conversaciones Entre comillas ¿No? Que uno quiere Es una trampa Es una trampa Que está en lo cierto Sí Y que el otro me diga Sí, sí, tenés razón Claro Pero eso es esquivar O los discutidores Que No Es esquivar La diferencia La aceptación del otro ¿No? Sí, sí Pero digo que Es esa trampa De querer tener razón Después ya sé Que hay borges O lo que yo digo Es verdad Y Claro Y Hay personas Que van por la vida Así también Sí Pero en muchas conversaciones Nosotros conversan mucho Es como que es una trampa Como dice No Es que hay un momento De la conversación Como que uno se da cuenta De Uy Se está queriendo Tener razón ¿No? Ahora Dejamos Un momento Sí, sí Sí Es como una trampa En la que se cae No sé si es por el racionalismo En el que vivimos ¿No? Que aunque queramos salir De la posición racionalista No, pero le dura poco Al que tiene razón Le dura muy poco tiempo Hasta que comete El primer error Cuando comete el error Ya viste La razón cae Bueno, depende Cada cual Que se agarra Al ser realmente Total Incluso al error Y la va a defender Aunque sepa Que es un error Bueno, pero eso Pero que es cierto Que Un cierto cinismo Es eso, ¿no? Están diciendo que no Y vos seguís Que sí Con Obsecación Casi haz nada ¿No? Casi haz nada ¿Cómo? ¿Cómo ves? Como más fue Vallejo No, porque me acordaba La frase de De Borges Que dice Me gusta no tener razón Porque bueno No tengo razón Aprendo algo Pero es como Si fuese Una fórmula También, ¿no? Como dicen Cuando te equivocas Vas aprendiendo Parece como Aprender de leer Sí, pero es un poco Como si te equivocas Para aprender ¿Cómo? Que tampoco es que Te tengas que equivocar Para aprender No, ni No tener razón Esa es maldad Esa es conveniencia Me equivoqué Es para aprender Entonces le metí 220 voltios A una maquinita De 45 Me equivoqué Ah, es para aprender Bueno Claro, claro Es una Bueno, la primera vez Siempre es para aprender La primera vez Es para que haya una segunda Y la segunda Es para que haya una tercera Digo que ¿Y cuándo fue? Nos podemos equivocar En esta primera vez ¿Cuándo fue tu primera vez? Hoy Virgen Bueno, pero también Habíamos practicado Un poquitín antes ¿Ah, sí? No, no, avisaste Sí Está filmado Digo, cuando hacemos El programa Poesía más poesía También estamos conversando Hace tanto Hace tanto Digo que ahí ya también Era más No era el propósito Que esta vez Ya podemos Pero no es lo mismo No, claro Ellas ¿Qué hacemos? Ponemos temas Pero de qué son Claro, en general ¿De qué se puede conversar? De sexo Dijimos Que el sexo interesa A toda la ciudad Y a todo Vamos a ver Vamos a ver De la apropiación De temas femeninos Digo yo En general ¿Por qué temas femeninos? No, no lo sé No, no lo sé Por eso De No Femeninos quiere decir De las cosas De las cosas Que En las cuales Ponemos más Energía A las mujeres O que nos interesa más De la vida O Enfatidiarnos Las unas a las otras No, sí, también Claro Porque está la tolerancia De ver a esa mujer Que le gusta pelear O que le gusta Así enfrentarse a la otra Y poder tolerarlo Después hay una Ahí estaba leyendo un libro Que vamos a publicar A publicarnos A presentar Dentro de cinco o seis días ¿No? Y entonces Este En un diálogo Uno le pregunta Al otro ¿Y usted cómo hace Para tantas mujeres? ¿Por qué tiene tantas mujeres? Me dijo La persona aquella Que tiene veinte mujeres Alrededor Y el protagonista Dice Ah, usted ve mujeres A mi alrededor Porque yo Veo soldados Digamos Otra mujer ¿No? Parecería que el intento Es armar Otra mujer Con otras características Distintas A las mujeres De la generación De mi madre Por ejemplo ¿No? Armar una mujer Porque está en el tapete La cuestión de la mujer En estos momentos Dentro de todo el mundo ¿No? En construirla ¿Cómo será ¿Cómo será construir Esa mujer? A mí ahora cuando estás hablando Me acordaba del título Que es ellas En plural ¿No? También son mujeres Como Una mujer entre otras Una mujer Entre otras mujeres Sí Eso Muy bonito Me parece una cosa Brutal Que la mujer pueda hablar Con otras mujeres Pactar con otras mujeres Que no sea su madre O el modelo Repetir el modelo Real De esa relación A mí me parece Que es un desafío Muy grande Que está planteando La mujer De manera universal En estos momentos Y que también Es una manera De colaborar En el pensamiento ¿No? ¿Cómo sería? ¿No? ¿Cómo es esa mujer? ¿Cómo es? ¿Qué inventó? ¿Qué quiere decir eso también? ¿Qué quiere decir? ¿Hay que armarla de nuevo? ¿Qué quiere decir? O hay que sacarle Las cadenas Que la ataron A unas pautas Que ya cayeron ¿No? Bueno, no sé O están cayendo O están cayendo O están cayendo Nos estamos peleando Para ver un poco Esta me la quedo Esto La abandono Digo, porque claro Estamos fabricando Una mujer Está bien Claro Porque después Viste que las familias Se están modificando Las familias Hay familias Hay familias De mismo sexo Hay hijos Que son De otra manera ¿No? Familias de una persona Digamos que no nos podemos Claro Familias unifamiliar No nos podemos Quedar detenidos En el tiempo Me parece Que tenemos Que acompañar Este latido De la humanidad Que está queriendo Decir algo ¿No? Están queriendo Decir algo A las mujeres Las mujeres Al poder Pero de qué manera De qué poder Me están hablando No, pero Son las mujeres O lo femenino O lo femenino Bueno Pero entonces La mujer Tiene que aceptar Lo femenino También ¿No? Como Eso lo decía Freud Que las mujeres Son las primeras Que rechazan Lo femenino ¿No? Exactamente Y esa agresividad De la cual hablamos También Debe partir de ahí De esos primeros Afectos De rivalidad Digamos Sí De compararse Con el otro Con el varón ¿No? En lugar de Descubrirse Hay que descubrirse ¿No? Es algo Diferente Y nuevo No El hombre Tiene El hombre Yo siempre digo El hombre Tiene bolsillo De hace 5.000 años Siempre tuvo Bolsillo Bolsa Que con las monedas De oro ¿No? Los antiguos Llevaban Sí El trabajo Cambió La vida De la mujer Claro La mujer Trabajadora La mujer Tuvo que salir A trabajar Entonces Hay toda una Constelación Que tiene que Volver a armarse Porque es una fuerza Una potencia Que pone la mujer En el mundo ¿No? Pero cuando dicen Volver Porque no es Una nueva construcción Quiero decir Que ahora Siempre trabajó Femenina No remunerado Pero siempre Todo por amor Todo por amor Como dice En la canción Todo por amor Y hay que ver También Porque muchas veces La mujer Para poder trabajar Medio se transforma En hombre Digo Cuando llega Claro Que toma los códigos Masculinos Para poder entrar En ese mundo Masculino Ahí le estaba Y tiene que entrar Como mujer Como mujer No como varón Le estaba negado A la mujer Ese intercambio Que es el trabajo Tiempo por dinero Tiempo No por amor Tiempo por dinero Y eso modifica Toda la estructura Social y económica ¿No? Lo que también Hay que cambiar El pensamiento En el sentido Que la mujer Incluso trabajando Puede estar sometida A todos los dictámenes Familiares O a Digo Que no solo El trabajo Tener Hay que cambiar El pensamiento Hay que cambiar Claro Sí Porque generalmente Es lo que pasa Y se supone Que nosotras Hemos cambiado Digo Gracias al Psicoanálisis Y a la poesía Algo Habremos cambiado Nosotros Algo Sí Algo Sí Bueno Yo no veo Que es más ampliado Nuestra cultura No veo En soldados Nos ven como soldados Un escritor Que está en nuestro grupo Nos ve como soldados No como un ser ¿Qué quiere decir? Combatiente Nos quiere decir ¿Qué nos quiere decir? Pero Respecto de De un De un país O una idea O poesía Y psicoanálisis Claro O movimiento Grupo Cero Siempre es Una Un pacto social Digamos Claro Sí Sí Porque Hay una ideología Que nos rige También Digo Que ideología Siempre hay Que se puede transformar Que es lo que También estamos haciendo Transformas tu pensamiento Y va a dar Transformándose Pero ya está pasando Porque hay mujeres Que gobiernan un país Sí Pero ¿Qué mujeres? Vemos que hay mujeres Que son muy masculinas Y mujeres femeninas Ya que han llegado A gobernar un país Mujeres que no se tuvieron Mujeres que no se tuvieron Que hacer hombrecitos Para poder O que ya eran hombrecitos Y que llegaron a poder Pero Pero pensaba en esa difusión En nosotras En nosotras Es decir Cada una Cada una O ahí Cuando nos reunimos Lo que podemos llegar A representar Para otras Para otras personas Claro Para otras mujeres Para otros hombres Porque cada una De nosotras Claro Somos un grupo ¿No? Esa cosa De Y eso La gente Lo palpa ¿No? Algo Se va transformando No hay modelos Porque Se me pareció La idea De Claro Como modelo De identificación ¿No? Nos proponemos Como modelo De identificación Pero Lo que pasa Es que No hay modelo Después Llegas a la conclusión De que no hay modelo Cada uno Tiene Un invento propio Cada uno Claro No te va a dar Una vuelta de puerta Es lo que Lo que El efecto Que produces En quien te escucha Es lo que el otro Toma De las miles De cosas Que escucha El otro El que elige Es el otro Claro 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 Pero bueno Y además Hasta pude Mal interpretar No sé Por eso también Y sí Si te escuchan Atravesado Todo al revés Te dicen después Vos dijiste Tal cosa Yo no dije Nunca tal cosa Vos que escuchaste ¿No? Claro Pero por ahí También nos proponemos Como modelo En el sentido De De poder De hablar De una posibilidad De Sí Porque Hacer como Fulano O fulana No puedo No Pero mostrar Que no Ni tampoco Es lo que queremos Tampoco Queremos hablar De los temas Y Sí Aquí sí Pero Digo Pero Sí claro Que no queremos Educar a nadie Claro Y en la vida Yo creo que Lo que necesitamos Las mujeres También es tolerarnos En esas diferencias Y unirnos Porque también Si nuestras fuerzas No se unen Tolerarnos Y no querer Lo que Lo que Lo que Tiene Y no Pelerar No Deducir Envidia Poder admitir Que el otro Hizo algo bien Y no sé qué Y El amor Es eso ¿No? La unión Es La trae el amor ¿No? Es por amor Que estamos juntos ¿No? Qué bonito Por odio Que nos separamos Pero viste Como el amor Lo viene siempre mezclado Que siempre lo hay Nos juntamos Nos separamos Nos juntamos Y así Y que dice Menaza ¿No? Que aprender a conversar Tranquilamente Es enseñar el amor Muy bien Pues muchas gracias 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 Felicidades Cada una Y seguimos el próximo día Gracias Gracias Chao Chao Soy un casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Toda la Y se me canta Que nos juntamos